El Pini tiene una buenísima, que tú te la sabes con Abraham, pero pues no podemos decirla textualmente aquí, ¿verdad? Sí, no, no. Cuando le reclama... A ver, ¿hasta dónde puede decir? No me acuerdo. Estaban en un evento, no sé, creo que los contrató una empresa, y la platica Pini, la platica sensacional, ¿no? Estaban en el gran salón del evento vacío, ensayado, preparándose para ensayar, pues imagínate un centro de convenciones, ¿no? Gigante. Entonces entran y, oye, Góngora, pues el teclado para empezar a ensayar, y Góngora, y Góngora. Y de repente, allá del otro lado, se abren las puertas como de la cocina, y viene Góngora, platica Pini, con dos vasos, ¿no? Ya venía surtido con dos vasos así, y cruza todo el salón, y el Pini, cada paso que daba Góngora, pues más se enojaba de que, ¿por qué no estaba ahí para ensayar? Entonces le empieza a reclamar gente, el Pini reclamándole a Góngora, oye, que no sé qué. Y el Góngora es famosísimo, porque aparte con el bosque... Oye, es que tienes que estar listo, que vamos a ensayar. Me vale ver. Me vale. Entonces ya se quedó esa frase, ya es como un eslogan, el Góngora así, y el Pini viendo para arriba. ¡Vale!